El concepto de ciudad digital, ciudad inteligente, ciudad en información, ciudad en red, ciudad resiliente, ciudad sustentable, le han ido cambiando el apellido. El apellido o el sentido que le queremos dar a esto de ciudad inteligente, ciudad 4.0 me gusta decir a mí, es un concepto que yo creo que está en construcción. Es un concepto que tiene ya varias décadas, pero es un concepto que ha ido y va a seguir evolucionando. Ha evolucionado de la mano de la evolución de la tecnología, que es un poco la raíz y la madre o la detonadora de este concepto de ciudad inteligente, ciudad digital, pero también quiero decir al mismo tiempo que lo importante no es esto de la tecnología, sino que hagamos un uso inteligente de la tecnología. ¿Para qué? Para crear valor, para solucionar problemas. Entonces yo diría, no es más o menos inteligente una ciudad que tiene más o menos computadoras o antenas o cables. Sin embargo, es un prerequisito, digamos, la conectividad, la alta conectividad, la buena conectividad, pero en realidad se trata más de una ciudad, desde un planteo cognitivo que tecnológico, que utilice la tecnología para solucionar esos problemas, que utilice la tecnología inteligentemente para crear valor, desarrollo económico, desarrollo social, individual, a sus pymes, a sus empresas, al turismo de su zona. Ese uso inteligente de la tecnología para resolver los problemas de la ciudad hace la ciudad inteligente como el uso inteligente de la tecnología en una industria la hace una industria inteligente. Las ciudades, en Argentina, digamos, ¿en qué posición estamos y qué ciudades pueden a corto plazo definirse como ciudad inteligente? Los rankings son muy injustos y las listas son terriblemente feas, porque uno nombra algunos y se olvida o elimina muchos. A ver, la ciudad de Buenos Aires, soy porteño, dirán ustedes, pero la ciudad de Buenos Aires está en casi todos los rankings mundiales, cuando a la zona latinoamericana nos referimos, o es la primera o es la segunda, o es una de las top tres o de las primeras tres ciudades inteligentes. Acá lo que nos muestra es también que a veces no es solamente uso inteligente, sino que las condiciones previas, tener universidades, tener una clase media urbana, tener riquezas, hacer un polo financiero, tener las cosas que tenía incluso la ciudad de Buenos Aires antes de que apareciera la tecnología de Internet, son también condiciones que favorecen el más rápido o la mejor adopción de la tecnología para esto de ser una ciudad inteligente. Entonces, en Argentina, además de Buenos Aires, que está primero en los rankings, si nos olvidamos del resto y ahora nos concentramos en el país, uno puede nombrar cada una de ellas con distintos modelos, distintos enfoques, distintos descriptores aromáticos, diría un helólogo, yo diría con distintas aplicaciones o distintos fines, Bahía Blanca, que fue pionera en el uso de datos abiertos y que es una ciudad que incluso desde la época industrial tiene puerto, tiene cereales, tiene comercio, tiene población urbana, tiene muchas universidades, bueno, tiene muchas condiciones para ser una ciudad innovadora digital. Tandil, que tiene una universidad con carreras de posgrado en temas de tecnología, ahí fue el detonante eso, armaron un polo, unas buenas políticas municipales, están en la lista corta o mediana de las ciudades inteligentes, algunas ciudades estuvieron en la lista y desaparecieron, lamentablemente a veces un cambio de sponsor, un cambio de intendente y se va todo el equipo y se deshace todo lo que se hizo, que a veces estaba bien hecho. Por supuesto, en el conurbano hay un montón de ciudades inteligentes, Vicente López, San Isidro, Florencio Varela, digamos, hay ciudades, no hay ninguna completamente inteligente, lo que hay son ciudades que han usado o utilizado la tecnología, Tigre en su momento, famoso caso de las cámaras, la videovigilancia, el control, alerta ciudadana, Junín en su momento, todavía hoy, con un montón de aplicaciones de e-government interesantes. Entonces, algunas han privilegiado conectar a la gente, otras conectar a las empresas, otras usar la tecnología para resolver problemas de seguridad o problemas de movilidad, la plata con su solución de parking. Entonces, no tenemos un cuadro comparativo de peras con peras y bananas con bananas, son ciudades distintas, con problemas distintos, que han usado distintas tecnologías para solucionar distintos problemas. ¿En el desarrollo necesariamente hay que también plantear esto de que una ciudad para completar su desarrollo, para seguir desarrollándose, tiene que poner en el tapete esto de ser una ciudad inteligente? Lo voy a decir con esas frasecitas que suenan lindas, pero que no sé si explican las cosas. O sea, yo creo que no es el único condimento necesario de la tecnología para el desarrollo individual, colectivo, humano, económico, etcétera, pero es muy difícil lograr eso hoy sin tecnología. ¿Por qué? Es muy difícil lograr cualquier cosa en un mundo competitivo e interconectado sin manejar la información inteligentemente. No es la revolución digital, sino que la revolución digital es la que me permite la revolución cognitiva, manejar muchos datos y convertir esos datos en información, es información en conocimiento y ese conocimiento en inteligencia aplicada. Prender el celular y preguntar, ¿llueve mañana? ¿Voy de viaje? ¿Hace calor donde voy? ¿Llevo paraguas? Estoy dando un ejemplo tonto, podríamos decir que estoy escribiendo un paper sobre ciudades inteligentes con colegas de otras universidades y estoy compartiendo conocimiento tácito y conocimiento explícito con ellos para presentarnos en un congreso, para pedir un préstamo para hacer un plan de ciudad inteligente para posadas. Entonces puedo hacer usos más simples, usos más complicados, pero digamos, ¿puedo plantearme hoy manejar el inventario de un supermercado de 40.000 artículos con 64 cajas y un millón de personas que pasan por la puerta todos los días con una libretita negra y escribiendo? Difícil.